Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín. A petición de nuestros suscriptores, hemos creado una nueva lista de reproducción llamada Mi Flor Nacional, donde hemos seleccionado de cada país de nuestros suscriptores la flor nacional y rendirle entonces su ficha informativa y un poco de su historia. ¡Suscríbete al canal! Hablaremos sobre la flor nacional de Ecuador, Chukiragua. Es una especie nativa que crece en los páramos de los Andes de Américas del Sur. Su duración es indefinida y tiene propiedades medicinales. Su nombre fue escogido por su resistencia y colorido. Ecuador tiene una diversidad climática que ha dado lugar a más de 25.000 especies de árboles. Tiene un 10% de todas las especies de plantas que hay en el planeta. De este porcentaje, la mayor cantidad crece en las cordilleras de los Andes, de donde pertenece nuestra planta flor nacional del Ecuador, Chukiragua. En la zona noroccidental, se calcula que hay aproximadamente más de 10.000 especies. En la región amazónica, existen un alto número de especies vegetales, alrededor de 8.200. Solo en orquídeas se han identificado 2.725 especies. En las islas Galápagos, en cambio, hay cerca de 600 especies nativas y otras 250 introducidas por el hombre. Por ello, la flor ecuatoriana es muy rica y variada debido a la diversidad de los medios ecológicos. De este género, Chukiragua, se describen 23 especies de Augustos perenifolios, siempre verdes y endémicos de América del Sur, comúnmente llamados como Chukiraguas, cuya especie más conocida es la Chukiragua juseguí, a la que se ha atribuido el título de ser la flor nacional de Ecuador. También conocida como flor del caminante o flor de los Andes, está catalogada como una especie vulnerable, tiene alto riesgo de extinción en estado silvestre. Aunque no se considera una planta de jardín, la misma florece hasta dos o tres veces al año. Se considera con propiedades medicinales buenas para la salud, es diurética y sudorífera, por lo que se recomienda el consumo en forma de infusión en personas que tienen problemas de retención de líquidos. Estas rosas tienen profundos tallos verdes que son largos y rectos. Esto la hace especialmente apropiada para su exhibición en jarrones altos. Ecuador es conocido por su alta calidad para el cultivo de las rosas. Se encuentra en una zona donde recibe bastante luz. Los días son cálidos y secos y las noches frescas, junto al fértil suelo volcánico de la cordillera de los Andes. Estas condiciones favorables crean el motivo por el cual las rosas son cultivadas con mayor ahínco allá en este país. La Choquiragua tiene una curiosa leyenda, y es que se dice que crece únicamente en las laderas de los volcanes macho, mientras que los volcanes o montañas hembras no tienen esta planta. Los montañeros o andinistas de los Andes toman la infusión como estimulante de defensas y para entrar en calor cuando ascienden a las cumbres. Por ello se conoce que esta planta crece en los Andes, especialmente en los Andes ecuatorianos, en condiciones extremas, en climas difíciles de soportar a cualquier otra planta. Este arbusto que aparece en las montañas puede llegar a tener hasta 3 metros de altura. La flor nacional de Ecuador crece en suelos arenosos. Este es el tip de cultivo que te voy a dar para esta planta. El suelo arenoso no retiene el agua, así que rápidamente mantiene la humedad aceptable. Son considerados como suelos secos. También en otros aspectos, el riego continuado le proporciona al mismo la flexibilidad para las raíces de las plantas. Por eso para esta planta, chukiragua, un suelo bastante arenoso compuesto por materiales donde no retenga la humedad, suele ser el indicado para el cultivo de la misma. En la misma proporción, aquellos son los más sueltos y fáciles de trabajar. Los componentes básicos de este tipo de suelo es arcilla, rocas, arenas, humus, materia orgánica en descomposición, minerales o mantillo. Esta flor es bellísima, la planta es bien ramificada y la manera de cultivo es sumamente fácil. Así que espero que este video informativo sobre la flor nacional de Ecuador te haya gustado. ¡Qué hermosa rosa! Así es que le invitamos a visitar nuestra lista de reproducción Mi Flor Nacional. Si la tuya aún no está, déjame en los comentarios el nombre de tu país y así añadiremos la ficha informativa de la flor nacional. Gracias y que Dios te bendiga.